hola hola mis amigos bendiciones bendiciones reportándome nuevamente ya llego el desaparecido amigos quiero hacer este videito así rapidito verdad no he hecho videos ya me aleje bastante de de la de youtube ya casi no ya casi no veo videos ni he hecho por lo mismo tal vez he tenido el tiempo ahorita últimamente he tenido el tiempo pero simplemente me aleje un rato voy a pagarme el tiempo a mi también pero relajarme un rato porque todo el tiempo trabajando y también como quieran esos videos también quitan tiempo para editar y todo eso entonces aleje un poco pero de aquí andamos nuevamente déjenme les comparto lo que ha habido durante este transcurso que no he estado haciendo videos verdad han pasado bastantes cosas otros también que ya se fueron se fueron y otros que fueron despedidos verdad porque por cosas que pasaban se les da la oportunidad verdad y a veces pues no las saben aprovechar y ya se estaban pasando mucho entonces es mejor decidir dejarlos ir pero bueno eso son es parte de es parte verdad de tener una compañía o sea normalmente no me gusta despedir a la gente ni nada siempre la gente que está trabajando aquí mientras se estén trabajando pues no hay ningún problema pueden seguir trabajando el tiempo que ellos quieran mientras se estén haciendo un trabajo verdad pero esta vez en esta ocasión no se pudo entonces tuve que tomar la decisión verdad y este ahorita no creo que no voy a contratar más gente simplemente me voy a quedar así así como muchachos que tengo no se también al parecer no se algo otras personas también tal vez se van a ir no se pero bueno ya he tomado la decisión de ya seguir así simplemente con los que estamos y no contratarnos gente vamos a lo que voy a tratar de hacer es pagarles bien a los que están aquí bueno de hecho les estoy pagando bien pero pagarles más bien que se esfuercen más y este para que ellos puedan recibir más más dinero verdad claro tienen que haber otros bueno tengo que hacer unos cambios antes de hacer todo eso pero pero esos son los planes también así mismo unos contratos que he tenido por muchos años por muchos años de hecho de hecho fueron los primeros contratos comerciales que tuve me acuerdo que que cuando nosotros hacíamos mantenimiento verdad puras casitas pequeñas y todo este y me acuerdo cuando por primera vez me salió el una oportunidad de de agarrar trabajos así grandes comerciales este me acuerdo que metimos el bid y este claro cuando metí los bid metí mis precios bien bajo porque como no tenía trabajo ni nada de eso entonces yo simplemente quería ocuparme y pues gracias a Dios Dios abrió las puertas y y pude agarrar esos contratos eh los tuve por como por cinco años y gracias a Dios esos esos contratos fueron los que me me ayudaron a subir subir y a crecer este gracias a Dios por esos contratos este año bueno después de cada cinco años hacen ellos el el bid nuevamente entonces ya este año llegaron los cinco y se hicieron el el bid nuevamente y este a una otra compañía aún no sé pero otra compañía ganó los bid y ya otra compañía va a hacer los contratos si me pone un poco triste por cuestión de que o sea fueron los primeros contratos que yo tuve comercial y como les digo me ayudó a subir a crecer verdad más que todo eh y pensé y pensé que nunca los iba a perder pensé que pensé que todo el tiempo los iba a tener y yo yo pensaba que este año también íbamos a poner los bid nuevamente y lo íbamos a ganar eh porque en realidad el precio que yo les tenía era un muy buen precio y lo único que hice esta vez diferente a lo que hice hace años atrás fue subirles a el precio a a simplemente vamos a ver a solo dos propiedades le subí el precio la cual no es una no era un gran una gran cantidad que le subí simplemente le subí 100 dólares más por visita a las propiedades que son propiedades grandes de hecho aquí voy en camino para estas aquí tal vez si ustedes han visto mi video siempre me miraban que yo estaba aquí trabajando con los muchachos y este pero ya ya los perdimos el mes que viene va a ser la última visitas que les vamos a hacer bueno nos faltan tres cuatro visitas más verdad pero el mes que viene ya solo vamos a ir tres y ya y este y ya se acabó se acabó ya no nos vamos a seguir haciendo más y y pues eso quería compartir con ustedes ahorita voy llegando aquí voy entrando ya y ahorita hice este video porque venía fui a la casa que nos quedamos atascados aquí con la nos quedamos atascados con la con la troca entonces ahorita vamos a salir de aquí ahorita les voy a mostrar que la troca quedó atascado y lo intentamos sacar con la otra troca pero igual como es sencilla como es sencilla este estaba atascando también entonces mejor me fui a la casa como a media hora estamos de la casa este fui a traer mi troca porque la mía es 4x4 y ahorita vamos a intentar sacarla a ver si si va a salir ok y ahorita les voy a mostrar que no está atascada ok guys ajá de aquí este del hitch aquí está atascada la 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 y se quedó atascada en nada aquí ya tanto hoyo que hay pero porque aquí se quedó atascada una vez hay otra en fin que no somos capaces no somos capaces de sacarla este y era poco nos quedó atascada pero esta la sacamos con la silberado que los dos solo uno enganchemos los dos no es solo uno no lo aprendimos a ver o denle los ganchos ahorita lo saca la silberado puche que no lo sacara fue que oso es que así son las encías mano si en nada en nada se quedan atascada su chiquita tiene 4.4 cual la chiquita que chiquita la viejita no tampoco no tiene 4.4 ¿Dónde está? ¿Solo así, Manu? Sí, solo así. Este... Póngala... No, te voy a decir que le pongo 4x4. Póngalo, póngalo en el otro. ¿Ya? Ok, cuando lo cambie... Vamos a ver. Ya que tiene que estar en el otro. Ok. Ahora... Ahí está, bueno. Lento. Ahora, ahí va al monte esa, ¿no? Ah, no, ya no. Vamos a ver si... ¡Todavía no! Ahorita le digo. ¡Ele pues! era! ¡Ele! ¡Sigue elevando! ¡Ele! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue elevando! ¡Ele! ¡ membrane! Ahí está, ahí está, ahí ya salen. Ahí está para adelante, para ver si no quedó muy apretado. No, ahí está la cadena, flujo. Y aquí quedamos atascados. Mira dónde. Aquí nos habíamos quedado atascados. Sí, ahí quedó, a ver si... Ah, pues sí amigos. Estos son los contratos que les digo, que los perdimos. ¿Se acuerdan? Siempre me gustaba tomar el video de aquel bordo. Para acá abajo, pero ya no los vamos a tener más. Gracias. Gracias.